Pymes, Perú Siempre hemos tenido en consideración el tema de la alpaca, ahorita nos estamos enfocando en el tema de la carne de la alpaca, generalmente siempre nos hemos enfocado en la fibra, pero definitivamente es hora de poner en valor la carne de la alpaca, Tudia en particular, para poder llevarlas a los mercados de Lima, que es un producto nacional que básicamente no lo explotamos de la manera adecuada, digamos también de una manera racional. Pero si vamos a los mercados acá en Lima, lo que vamos a encontrar principalmente es que en los grandes mercados la venden como carne de cordero andino, y no le dan el valor que necesita esa carne, generalmente traen alpaca ya mucho mayor, que ya está un poco más acabada, ya no es tan tierna la carne, ya no conserva esos atributos tan importantes que mantiene una carne pequeña, una alpaca pequeña. Ahora, este esfuerzo de una alianza estratégica, la universidad imagino por el lado de la investigación, la ONG por trabajar con los propios, los que crían alpaca, y ustedes por traer a los chefs de renombre. Claro, nosotros también conocemos la zona y estamos involucrados en la zona de influencia de donde hemos partido este proyecto piloto, que finalmente es Ayacucho y Huancabelica, y que, bueno, Huancabelica es una de las zonas más pobres en el país, y básicamente el productor andino se puede ver beneficiado con un mayor valor en precio de una alpaca menor, y al mismo tiempo se puede racionalizar, digamos, que se mantenga todavía aún ese crecimiento en la cantidad de alpacas que hay a nivel nacional, en las cabezas de alpaca. Ahora, de hecho, este es el cumplimiento de la inclusión social, económica y productiva en beneficio del anti. Correcto, lo que tú haces con esto es básicamente estás adelantando el flujo del productor, y dándole un valor mayor a la alpaca menor, siendo así también que puedes mantener la sostenibilidad de la alpaca, porque tú separas los machos con las hembras, lo que haces es identificas a los reproductores, los mantienes todavía vivos para que puedan reproducirse y mantener la sostenibilidad de la carne y la fibra alpaca, y separas algunos menores para que puedan darse uso de esa forma. Ahora, de hecho, esta es una forma de facilitar el desarrollo económico de los pobladores, de los comuneros, de los campesinos. Correcto, sí, pero es importante también saber que aún falta mucho por desarrollar. ¿Cómo qué? Si bien acá lo que estamos haciendo es identificar que sí existe un interés de los chefs por promocionarlos a través de sus restaurantes como un producto gourmet, digamos, a través de la producción de los platos, también nosotros tenemos que asegurarnos de que se cumplan algunas condiciones en la cadena de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, la cadena de frío, por ejemplo, también el tipo de alimento que se le tiene que dar a la alpaca, ¿no? Los movimientos que tiene que tener la alpaca de un lugar a otro, tú sabes, mientras un animal más se mueve, fortalece los músculos, ¿no? Mientras menos se mantiene más suave la carne, ¿no? Entonces, hay distintos puntos que atacar todavía en la cadena, ¿no? Pero finalmente sí se ha identificado que existe un interés por demandar ese producto tal cual, como es la alpaca, y eso nos ayuda y nos incentiva mucho más para poder meterle más fuerzas al aseguramiento de la cadena, ¿no? Bueno, el mayor de los éxitos sí es reportadora siempre incorporando productos a la canasta, no sólo de la alimentación, sino del desarrollo de la economía. Correcto. Sí, muchas gracias más bien por haber venido y definitivamente después de esto lo que pensamos hacer solamente a partir de este evento es darle algunos cortes a los chefs para que se los puedan llevar a sus restaurantes y puedan empezar a probar distintos tipos de preparaciones que puedan hacer e incorporarlas a las cartas que ya tienen, ¿no? Pymes. Perú.